16 de junio, día de la Irola. Lejos queda aquel 1987 cuando un grupo de jóvenes, junto con la Asociación de Vecinos de Irala, pusieron en marcha Irola y Ratia, 107.5 FM. Un proyecto de comunicación libre y no profesional que con mucho esfuerzo fue calando en el barrio y en todo Bilbao. 25 años después, esta pequeña radio continúa su andadura fiel a los principios sobre los que se fundamentó. La autoorganización, el antiautoritarismo, asamblarismo y autogestión. Principios que creemos que han marcado el devenir y la forma de ser de la Irola y que, por supuesto, seguimos defendiendo. Podemos estar orgullosos del esfuerzo realizado durante todo este tiempo, siendo conscientes de nuestras limitaciones y valoramos positivamente todo el trabajo realizado en pro de la libertad de expresión. Cabe destacar los logros conseguidos esta temporada, como el nuevo estudio y la sala polivalente que estrenamos a principios de año y las mejoras técnicas realizadas que han ampliado nuestra cobertura y nos permiten que Irola y Ratia se pueda sintonizar más lejos y con mejor calidad. Por supuesto, no nos olvidamos de todas las personas que dan sentido a todo esto. Vosotros y vosotras, sois el aporte fundamental de esta emisora, convirtiéndoos en parte activa de la comunicación, siendo protagonista y creadores de información y potenciando la unificación de los conceptos emisor-receptor. Queremos seguir en esta línea y conseguir vuestra imprescindible ayuda e implicación. Y nos toca disfrutar. Para celebrar estos 25 años, hemos organizado para el próximo 16 de junio, sábado, un día completo de actividades, dentro de las fiestas de Irala, que son del 15 al 24 de junio. El próximo día 16 tomaremos el Parque Scurze, donde desde las 12 de la mañana hasta la madrugada podremos disfrutar de conversolaris, teatros, conciertos, una comida popular, donde todas las personas estéis invitadas, zona para chiquis, talleres, radio en directo, grafictis, distritos con material anticomercial y de colectivos y alguna sorpresa que no te puedes perder. Os animamos a que vengáis a disfrutar, a participar, a que traigáis el material de vuestro distrito colectivo. En definitiva, os animamos a celebrar todos juntos estos 25 años. ¡Nos vemos! ¡Gora y dirás penas que atrás una! ¡Gora y no hay gracia! ¡Gora y disfrute! ¡As que! ¡Gora! ¡Eh!